¡Suscríbete al canal! 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 a los soldados, los epígonos, los sucesores directos del libertador. Se han demorado mucho, no se sigan demorando más, no se sigan demorando más, no le sigan causando esta tragedia al pueblo de Venezuela, que es una tragedia que va a ser en la primera con la presencia de los venezolanos en toda nuestra América Latina. Iván Duque y Marta Lucía Ramírez han tenido la decisión de coraje de acusar a la dictadura ante la Corte Penal Internacional. Ellos han propuesto que 316 millones de dólares que el gobierno Santos derrocha en un convenio innecesario con las Naciones Unidas que para supervisar el narcotráfico. El narcotráfico no necesita supervisión, está un gobierno con la correa amarrada que lo derrote. Santos ha dejado que el narcotráfico se imponga nuevamente de Colombia y quiere aparentarle al mundo con un contrato de derroche de 316 millones de dólares para que las Naciones Unidas supervisen las políticas contra el narcotráfico, que han sido políticas por narcotráfico, no en contra. Sepa la doctora María Corina, que Iván Duque y Marta Lucía Ramírez han propuesto reorientar ese contrato para que esos 316 millones de dólares se apliquen a enfrentar, a ayudar, a dar un paliativo a la crisis humanitaria que se vive en esta frontera. Y también le hemos dicho a los comandianos en todo el país que Venezuela en el pasado les dio oportunidad, les dio oportunidad, y que a pesar de que Colombia es camarón, tenemos que recibir a los venezolanos con arrestos, con los brazos abiertos, donde nos quede una libra de arroz compartido, donde nos quede una libra de arroz compartido. El Jinduque y Marta Lucía Ramírez han propuesto, han propuesto que a los venezolanos que lleguen a Colombia se les dé el mismo tratamiento normal que a los colombianos. Ninguna empresa está autorizada en Colombia para contratar venezolanos por debajo de las normas laborales. Al hermano venezolano que encuentre trabajo en nuestro país, que aquí le paguen los mismos salarios, las mismas prestaciones que la legislación colombiana exige para los colombianos, para los nacionales colombianos. Es la hora de la hermandad. Uno se conoce como buen hermano en el momento de la dificultad del hermano. Si bien Colombia tiene dificultades, las extremas dificultades de nuestros hermanos venezolanos nos obliga a que en esta hora mostremos cuál es el verdadero alcance de la hermandad. Muchas gracias, presidente Pastrana, por su lucha insolven por las libertades. Muchas gracias, doctora Marta Lucía Ramírez, por su ejemplo de valor. Y a usted, doctora María Corina, los latinoamericanos, sus hermanos colombianos, no encontramos palabras para referir a su lucha. Es una lucha, es una epopeya. Una epopeya de la cual hemos sido testigos. La cierta nos ha permitido ser testigos. Y esa lucha triunfará. Usted bellamente repite a menor que el pueblo venezolano superará esa tragedia. Usted cada día reentera la confianza en el vigor democrático del pueblo venezolano. Cada día lo llama con circunstancia. Y ese llamado terminará multiplicando. La dignidad de lucha valerá en su lucha. ¡Que viva María Corina Machado! ¡Que viva! ¡Que viva Nortealucía Ramírez! ¡Que viva! ¡Que viva Venezuela! ¡Que viva! ¡Que viva Colombia! ¡Que viva! ¡Que viva nuestra democracia! ¡Que viva! ¡Muchas gracias queridos hermanos! ¡Bravo! ¡Que viva Álvaro Uribe! ¡Que viva! ¡Que viva! ¡Se han. No les los veo. ¡Pero no dejaron ver nada! Dejen ver algo, porfa. Marta Lucía, nos miras aquí, presidente pastora Presidente pastora, ahora va usted Presidente pastora, María Corina aquí esa es la soya cursa el celular ¡Levántelo! ¡Levántelo! ¡Levanten el documento para verlo! ¡Para las cámaras! ¡Levántelo y bajen el celular, por favor! ¡Bajen el celular, bajen el celular! ¡Levanten el papel! ¡Eso! ¡Gracias! No pueden levantar un papel El presidente pastora lo decía hoy comienza una nueva era y es la era de la reintegración y el reencuentro para siempre de Colombia y Venezuela que nadie lo dude este próximo domingo la narcodictadura pretende con un gran asalto consolidar la hegemonía mafiosa y lo que va a ocurrir es precisamente lo contrario será el gran catalizador a la salida definitiva a partir del lunes nadie nadie quien aún le podía atribuir algún vestigio de legitimidad podrá decirle a Maduro presidente y mucho menos comandante en jefe y hoy que se reúne el Grupo de Lima estoy reunida por hombres y mujeres que han sido los primeros los pioneros en entender la naturaleza de nuestra lucha y tengo confianza que las naciones del hemisferio y del mundo entenderán que la única forma que este régimen dejará el poder es por la fuerza la fuerza moral la fuerza cívica la fuerza diplomática la fuerza económica la fuerza institucional y la fuerza internacional me honra estar aquí con dos presidentes que representan lo mejor que ha unido Colombia y Venezuela a sus congresistas que toda esta lucha nos han en este camino acompañado y Marta Lucía y Marta Lucía sé que está muy cerca el momento en el cual el Ibar se convertirá en el camino por el cual entrarán los alimentos miles y miles de venezolanos que regresarán a reconstruir nuestro país por eso luchamos así va a ser y así va a ser ¡Bien! 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 Yo quisiera que el presidente Santos estuviera en el Catatumbo enfrentando esa crisis y no de turista por Europa ¡Bien! ¡Bien! Va a reorientar Iván Duque su dinero para poder atender esta crisis humanitaria y ha sido muy claro ha sido muy claro que un gobierno de Iván Duque no permitiría que la presencia de venezolanos en Colombia se aprovechen para contratar personas en condiciones laborales inferiores a las normas colombianas se ha dicho si van a contratar un venezolano no se pueden aprovechar lo tienen que contratar en las mismas condiciones laborales que exija legislación para contratar a colombianos su mensaje a los microempresarios campesinos del norte de Santander doctor Uribe hay dos posibilidades en Colombia tres que se sigan deteriorando o llegar aceleradamente al chavismo o un gobierno de Iván Duque que les dé todo el apoyo y lo recupere una de las cosas que Iván Duque ha propuesto es que aquellos campesinos que estén afectados por reportes de las agencias calificadoras de riesgo les van a dar una amnistía para que puedan recuperar su condición de sujeto de crédito aló amigos de los medios de comunicación lo que se ve en este puente es una tragedia pasan docenas de venezolanos cada minuto llevando sus pequeñas pertenencias buscando un refugio en el mundo expulsados por la dictadura cuando mi generación estaba pequeña que empezamos a conocer los estragos de la revolución cubana nunca pensamos que nos tocara ver lo que hoy presenciamos en el puente internacional Simón Bolívar El presidente me ha estado por lo menos cinco veces durante el último año espero la próxima vez estar después de ser elegida vicepresidente con Iván Duque nuestro próximo presidente Gracias, vamos a salir señor Muy agradecido con ustedes Estoy muy agradecido a mis amigos Gracias, vamos a ver 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 Gracias, vamos a ver